Enseguida al final de este espacio de noticias vamos a conocer todos los pormenores de esa habitual previsión meteorológica para el fin de semana pero antes mucha atención porque nos alertan de la llegada de una ola de frío. Tras varias semanas de invierno suave en nuestra ciudad, el próximo fin de semana el invierno se va a dejar notar tanto en Torrevieja como en el resto de España. Un anticiclón situado en el entorno de las islas británicas ayudará a crear un flujo de vientos de componente noreste que provocará una entrada de aire muy frío de tipo continental sobre la península desde este viernes. La primera ola de frío del invierno se dejará notar en nuestra zona desde el sábado y previsiblemente hasta el próximo miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial ante la llegada del frío ya que se podrían producir nevadas intensas a cualquier cota en zonas del norte peninsular y heladas localmente fuertes en zonas del interior de la península. Aunque las probabilidades de lluvias son más bien bajas en nuestra zona no se pueden llegar a descartar totalmente y eso provocaría que fueran precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas por lo que zonas como las montañas del norte de Alicante y zonas de sierra cercanas podrían lucir un manto blanco durante los próximos días. Además del frío y las posibles precipitaciones el viento volverá a ser protagonista incrementando la sensación de frío intenso durante todo el fin de semana. Probablemente la madrugada del lunes será el momento en el que más frío se podría esperar en nuestra zona con temperaturas mínimas rondando los cuatro o cinco grados en el litoral y rozando o incluso helando en zonas del interior. Tras esta ola de frío que viene a romper la monotonía de tiempo estable y suave durante este invierno la situación parece que continuará revuelta aunque habrá que confirmarlo en los próximos días. De momento viento y frío a partir de este viernes y muy probablemente hasta el miércoles aunque el viento intenso tenderá a remitir a comienzos de la semana.